Los fibromas son tumores benignos que se forman en el tejido conectivo de la piel o los órganos internos. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más frecuentes en el útero, los ovarios, el pecho, la espalda y el cuello. Los fibromas no suelen causar síntomas graves, pero pueden provocar molestias, sangrados, infertilidad o complicaciones durante el embarazo. Las causas de los fibromas no se conocen con exactitud, pero se cree que están relacionadas con factores hormonales, genéticos y ambientales. Algunos factores de riesgo son la edad, el origen étnico, la obesidad y los antecedentes familiares. Una forma de prevenirlos o reducirlos es llevar una dieta saludable que incluya alimentos ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Estos son algunos de los alimentos que pueden ayudar a combatir los fibromas, frutas y verduras. Son fuentes de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que ayudan a eliminar las toxinas y los estrógenos que favorecen el crecimiento de los fibromas. Se recomienda consumir al menos 5 porciones al día de frutas y verduras frescas, preferiblemente orgánicas. Algunas de las más beneficiosas son las cítricas, las bayas, el brócoli, la coliflor, el repollo, la zanahoria y la remolacha. Legumbres Son ricas en proteínas vegetales, fibra, hierro y fitoestrógenos, que son sustancias que imitan la acción del estrógeno pero con un efecto más débil. Esto ayuda a regular los niveles hormonales y a prevenir el exceso de estrógeno que estimula los fibromas. Se recomienda consumir al menos 3 porciones a la semana de legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles o soja. Cereales integrales Son fuentes de carbohidratos complejos, fibra, vitaminas del grupo B y magnesio, que contribuyen a mejorar el tránsito intestinal, a controlar el azúcar en sangre y a relajar los músculos uterinos. Se recomienda elegir cereales integrales como arroz, avena, quinoa o trigo sarraceno en lugar de cereales refinados como el pan blanco o la pasta. Semillas y frutos secos Son ricos en ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6, que tienen propiedades antiinflamatorias y reguladoras hormonales. También aportan fibra, proteínas, calcio y zinc, que son nutrientes importantes para la salud del útero. Se recomienda consumir una porción al día de semillas como las de lino, chía, sésamo o calabaza, o de frutos secos como las nueces, las almendras o las avellanas. Pescado azul Es una fuente de proteína animal de alta calidad y de ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir la inflamación y el dolor asociados a los fibromas. También contienen vitamina D, que se ha relacionado con una menor incidencia de fibromas. Se recomienda consumir al menos dos porciones a la semana de pescado azul como el salmón, el atún, la sardina o la caballa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!